Bueno, Willy, entonces al estilo Enigma de París ya pasamos de Teresa Rodríguez, donde vos de alguna manera eras el ayudante, y lo recordamos, de Martínez. Y bueno, el tema de Costequi, donde ya tenés cierto prestigio, te llaman... No, también participó Martínez en Costequi, ¿sí? Ahí todavía estábamos juntos. Que falleció en el año, ya que está, le hacemos un homenaje. ¿2010? ¿Ahora será? No, no, mucho antes. Antes. Me tuve que fijar. Bueno, un recuerdo para la familia y demás, queridísima gente. También intervenís en cosas como, por ejemplo, el Cerro Catedral. El otro día que se cayó una silla y... ¿Cómo tomás esto? ¿Cómo lo sentís? El juez Lozada te designó en el caso, ¿no? Bueno, me designó en una comisión para ver las condiciones de reapertura del medio, ¿sí? De alguna manera, mi especialidad en este momento no solo es la física, sino una actividad que también compartía con Ernesto Martínez, que es la divulgación. La divulgación científica. Las actividades de divulgación son muy importantes para esta actividad, porque de lo que se trata es de explicarle a un juez, que es la persona que, desde hace mucho tiempo, la física es lo que menos le interesa, de la misma manera que a mí las leyes son algo que me interesa bastante. Sí, sí, sí. No es menoscabarlos, pero uno siente que los jueces no entienden de otras cosas, de la vida cotidiana. De alguna manera que yo no entiendo de cosas que entienden los jueces, ¿no? Son culturas diferentes. Pero, de alguna manera, nuestro trabajo tiene que ver con la interacción desde nuestro saber profesional con gente que es lego, ¿sí? Entonces, tenemos mucho ejercicio en esta actividad con hablar con gendarmes, policías, jueces, ingenieros. Vamos haciendo calles. Vamos haciendo calles. Y eso es interesante. Por eso, creo que en parte por eso integramos la comisión, porque teníamos... Primero conocemos cómo funciona la catedral, porque no es la primer causa vinculada a catedral en la que estamos actuando. Ya habías estado en la de la gondolita, ¿no? Un papá y un hijo. Ya habíamos estado en la caída de la góndola de Amancai. Que aquella era la catedral de Alta Patagonia, que me decís que ayudó el desnivel del suelo para que el golpe no fuera tan fuerte. No fuera tan fuerte, sí, sí. De alguna manera hizo de trineo la góndola una vez que cayó al piso. Y en este caso, ¿qué analizaste? También estudiamos la cuádruple, cuando fue el deslizamiento, que se fueron apilando las sillas y se agruparon seis sillas en aquel entonces. Y también actuamos en el caso de la avalancha del año 2000, donde murieron dos pisapistas. Dos trabajadores que estaban pisando con la máquina, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿qué encontrás? Bueno, en este caso es un... ¿Sugirieron ustedes que pongan un meteorólogo? En este caso no se trató de hacer una pericia para determinar por qué ocurrió el accidente, porque no es evidente por qué ocurrió el accidente, pero sí se determinó que las condiciones del clima eran determinantes. Y en esto coincidimos con la empresa, esto lo charlamos con el ente y con la empresa. Y firmamos la información, el informe se firmó en conjunto. Sí quedó claro que un factor determinante, aunque seguramente no el único, fueron las condiciones del clima. Entonces, en lo que estaba fallando el sistema, era en determinar las condiciones peligrosas de operación. No peligrosas, riesgosas de operación. ¿Y fue el viento el que saca la silla del carril? Bueno, sin duda el viento tiene algo que ver. Sí, pero mis cuentas dicen que el viento solo no es suficiente para explicar todo lo que pasó. Tiene que haber habido una acción, lo que quiere decir una ráfaga de viento, sería difícil de creer. Tiene que haber habido una acumulación de energía de algún tipo para que algo sobre lo que recae en tres toneladas se descarrile. Es difícil pensar al viento levantando tres toneladas. Exactamente. ¿Dónde queda, porque esto sería ciencia aplicada lo que estás haciendo, podemos decir así? La separación entre ciencia aplicada y ciencia pura tiene límites difusos. ¿Qué sería ciencia aplicada? ¿Hacer algo que a alguien le interesa? ¿La ciencia pura acaso no le interesa a alguien? Entonces, la ciencia es ciencia. Sí, el amor es amor y sucede entre la gente que se ama y puede haber intereses más o menos o patologías más o menos, pero sigue siendo amor. Y no existe la medio embarazada. Y no existe la medio embarazada. Willy, pero ¿cómo cambió esta bisagra en tu trabajo a partir de este tipo de experiencias, tu cercanía con Martínez? ¿Cambia de alguna manera tu enfoque de tu trabajo? Cambia mucho. Cambia mucho en algunos aspectos que tienen que ver con cuál es el impulso que te lleva a hacer las cosas. Hay un impulso de entender, de aprender cosas nuevas, de dedicarme a lo cotidiano, de ver cuáles son los problemas que me preocupan y empezar a actuar sobre ellos. Y eso sí cambia, porque en la vida de un físico en general es trabajar un problema durante una década por lo menos. En eso sí cambia, pero en la pasión por la física y la física que aparece en los problemas que hacemos no es una física de segunda, ni una física Mickey Mouse, sino es una física en serio y aparecen temas nuevos. Y yo creo que es una actividad profundamente inspiradora para lo que es la investigación básica incluso. No hemos tenido tiempo, porque tenemos mucha demanda y somos pocos, de desarrollar líneas de investigación básica como nos gustaría. Pero creo que tarde o temprano eso va a suceder.